Geroni Fajardo, un tercer puesto muy luchado, sobre todo en la segunda ronda, un hit increíble, con puntos y variedades, muy luchado al final. Sí, bueno, me ha tocado una segunda ronda muy difícil, con Jaime y con Adam. No he hecho una super vuelta, pero bueno, tres cincos, dos ceros, los dos ceros al final me han valido estar en la lucha por el pódium. Después también hemos batallado con Miguel para este tercer puesto en dos zonas. Pero bien, al final muy contento, positivo, el objetivo era este, intentar hacer un buen trial y ver qué salía. Geroni, una noche muy difícil, un nivel muy alto de las secciones, especialmente desde la Ronda 2. Y tú hiciste ese grupo de muertos, el H1, que fue un esfuerzo muy difícil, solo para llegar a la consolación final, fue un buen esfuerzo. Sí, no, estoy muy contento, he intentado correr lo mejor, el objetivo fue claro, tratar de correr lo mejor. Y la cosa es que me siento muy bien en la nueva moto, en el Xerco, es todo muy nuevo para mí, pero bueno, me siento bien, la moto es muy buena y, finalmente, un buen resultado. Y finalmente, un poco de palabras en catalán, por favor. Bueno, doncs molt content, no? Era difícil començant des de, sempre des de davant, obrint zones a cada volta, però bé, al final més o menys me n'he anat sortint. La segona volta he patit una mica, no havia fet exactament el que jo volia, però bueno, m'ha servit el zero de la zona de pedres i de la zona dos per poder estar en aquest tercer lloc del podi, no? Després en lluita amb el Miquel, però bé, bé, molt content. Gracias and congratulations. Thank you. Thank you.